¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un video muy especial y maravilloso en medio del mundial El mejor midlaner del mundo, ¿sí? Llegó también a romper el récord máximos puntos de liga conseguidos en el server de Corea En el ranking número 1 está actualmente con 2087 puntos de ligas 2087 LP, 193 victorias, 118 derrotas Y bueno, ha jugado de todo, estuvo jugando Yone, estuvo jugando Jace Mirá los win raids, amigo, todo azul, todo victoria Ponerle un poquito mal con Azir, entre comillas Porque literalmente es la persona, nadie nunca en la historia del server Ha llegado jamás a tener 2000 puntos de liga Es una de las partidas que lo llevó a estar en 2000 puntos de liga Que se jugó hace muy poco Y veamos rápido temas runas que va a utilizar con Yone en este caso Porque necesito ver cómo juega este cristiano, amigo Va a jugar cadencia letal, triunfo, leyenda de celeridad, última batalla Segundo aire inquebrantable, attack speed, AD y resistencia mágica Y bueno, en términos de maxiabilidades va a maxiar Q Después la E y finalmente la W Arrancando con escudo doran porque va a perder bastante vida Intercambiando contra la Oriana La Oriana que es una persona gran máster, 800 puntos de liga Ahí vemos los rangos de todos Mirá eso, 1000 puntos de liga Todos un KLP como bajo O sea, Dios mío 2 KLP Imaginate tener 2000 de LP, amigo ¿Quién mierda sos, hermano? No puede ser, hermano La atadilla en la jungla Tranqui contra un Lee Sin Y lo que queremos ver realmente es la fase de líneas A mí me interesa ver cómo juega alguien que le sabe realmente al jueguito Cómo puede llegar a tener más de 2000 puntos de liga en el server más difícil del mundo Tranquilamente se puede llegar a discutir Como esa es la pregunta Ah, y no te olvides de que todavía se está viendo el Mundial Se está definiendo todo el tema del Mundial en fase de grupos Ya los playoffs están disponibles Y a partir del jueves a las 5 de la mañana Ahora Argentina vamos a estar en mi canal de YouTube Bueno, con la Q obviamente Pegándole a los Raptors Para cargar la tercer Q Y tenerla disponible Para poder limpiar rápido Pushear Y al mismo tiempo tratar de soñar a la Oriana Sin perder vida, lógicamente Pero la Oriana que nos castiga Nos pushea Trata, lógicamente, de desgastar un poquito a Chobi De quitarle vida Sabe que cuando Chobi saque el nivel 3 Se va a pudrir todo Por eso lo que quiere acá Chobi Es intentar descontar la wave Sin perder demasiada vida en el proceso Por eso el escudo de Doran En este matchup En la Milde Normalmente Siempre tenés un mago enfrente Tenés una sire Tenés una mierda que te está pegando todo el tiempo Y que tenés que básicamente intentar la menor cantidad De perder la menor cantidad de vida posible Chobi no gasta la poción Porque el escudo de Doran te regenera más vida En medida que menos vida tenés Entonces conviene esperar a estar en una situación En donde realmente la necesitemos Y gastarla Es decir, si nos llegamos a morir O estamos por morir Ahí la poción sí conviene Si no, no tendría sentido Bueno, sube a nivel 2 La Oriana está haciendo un zoneo fantástico Finalmente sube la W De nuevo, acá es sobrevivir Es aguantar Es normal que un personaje de rango Nos haga la vida imposible Aparte la Oriana la ha jugado muy bien Ha presionado y colapsado La tercera oleada también muy bien Acá lo malo sería que Lee Sin nos mate En el gang del nivel 3 Que siempre viene Ahora sí Se viene el gang No conecta la onda sónica Lee Sin estuvo a punto de matar a Chobi Ahora en nivel 3 la cosa cambia Sí, perfecto Gana un montón de tiempo Excelente El flash Y se esquiva Y aguanta Elda Y veo del nivel 3 Y sorprendente Realmente Tiene 1.005 puntos de liga Lee Sin antes de que lo vayas a criticar En uno de los mejores servers del mundo Quizá Chobi se lo vio venir Lo sintió Y ahora se vino el gang En contestación Le dejan la kill al 10 Que gran A mí me la re hubieron robado Bueno, yo no tengo 2 KLP No, obviamente Fíjate que Chobi gastó la poción Solo en el caso en el que iba a morir Hace un ratito Cuando estaba siendo daiviado por el Lee Sin Hizo mucho tiempo Abajo de torre Y fue muy difícil de daiviar Muy inteligente Me imagino en los comentarios ahora Chobi se mueve Nick Automáticamente Oh por Dios, amigo Es increíble Qué bárbaro El Johnny DJ Flashé que era zona DJ Por un momento Bueno, va a sacar Arco Recurvo Y el Tele Por el Tele Por lo lleva Lógicamente Simplemente Para poder Machearle También La limpieza de minions A la Oriana Para que si llegan a salir mal las cosas No nos quedemos atrás De nivel Probablemente te haya pasado Alguna que otra vez Que llevas Ignite a línea Matas a tu rival muy rápido Volvés Y la línea te queda mal Y el otro tipo volvió con TP Y pareciera que vos Solo te castigaste a vos mismo Porque el otro volvió con TP Y te sacó un nivel de ventaja Te banquearon Te mataron Y perdiste la línea Por acelerar la línea No es suficiente El juego se trata De matar A los minions Amigos Si, la Oriana Se tiene que morir Lógicamente Pero hay momentos Y momentos En donde podemos pelear Yo entiendo esto A la perfección Entiende cuando puede pelear Cuando puede castigar Cuando se puede jugar Para adelante Se tira con la E No más Les cuenta bastante De la vida de la Oriana Por ahora El Lee Sin Que ni se muestra en medio Este tipo de cosas Chovy entiende Cuando pegar Cuando quitear Porque sabe Simplemente Cuando se le van a tirar Alguien o no Porque mire el mapa Está prestando atención Que en bot Les están cagando palos No lo podemos ver ahora Pero Lee Sin Se acaba de morir Entonces Eso que te habilita Te habilita Que puedas jugar más agresivo Buscas antes del nivel 6 Quieres combiar a la Oriana Le queres dar con de todo También autoataques Entre cada habilidad Sin desesperarse Los autoataques de Johnny También pegan Bastante Sobre todo Teniendo cadencia letal Pega de lo lindo La cadencia letal Buen uso de la 3er Q Más la W El problema de Johnny Al igual que Yasuo Es que Tiene tanto daño Es tan fuerte el bicho Que va tan para adelante Que es muy fácil Matarse solo Sin darse cuenta Lee Sin Está esperando En la línea De hecho Está esperando A que el Johnny Se tire Ya a nivel 6 La Oriana Tiene que respetar Los rangos Y retroceder Y fijate que el Johnny Sin matar a la Oriana Ahora le va a sacar Ventaja de farm Le va a sacar Ventaja de experiencia Y si la Oriana No va Que acá el Johnny La mata Vamos a ver Debería matarla Si Tercera Q R E Nos vemos Combo perfecto Y ahora la Oriana Pierde todo ese farm Todo eso lo pudo lograr Gracias al teleport No necesitó realmente El ignite Porque tenía la ventaja De experiencia Tenía la ventaja De periodo del Kush Fijate como al principio Como nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 La estaba pasando re mal El Johnny Y ahora como se dio vuelta La torta Eso es lo lindo De este jueguito Hay momentos y momentos En donde uno Se puede defender Y lo importante Es que vos sepas Que tan fuerte sos En el momento Y que decisiones Tomas Acorde Elegir pelear Ser sabio A la hora de pelear Eso es lo que te gana Partidas Bueno Va a utilizar la E Para cargar un poquito Más de vida Y comprarse una daga más También las botas Attack Speed De primero Que es básicamente Lo primero que tenés Que apuntar A comprar Siendo Johnny Te da la movilidad Necesaria Para seguir yendo a línea Seguir yendo a farmear Te da la posibilidad De tener mucha velocidad De ataque Lo cual es muy bueno Para este personaje Porque básicamente Tu kit se basa En tener velocidad De ataque y crítico Entonces Se basa en tener Dos ítems Y matar a todo el mundo Si un Johnny Va bien al principio De la partida Está bastante difícil Es como ya Cuesta arriba Digamos El sin cerca de medio Acá uno pensaría Que Chovy Se va a querer tirar A la primera que vea A la Oriana Pero no teniendo la ulti No teniendo el flash Tiene que jugar Tiene que imponer Presencia Respeto Pero no mandársela Así Porque si Él sabe muy bien Que si aparece el sin La cosa se puede complicar Rapidísimo En dos segundos Pero Simplemente molesta A la Oriana La zonea Uyea tranquilamente No se apura De hecho Utiliza La tercer Q Más como una amenaza Que como Una herramienta Para pegarle a la Oriana Tiene la posibilidad De tirarse Ese es el tema de Chovy Es muy difícil predecirlo El tipo está Te mira Te mira Se tira Pumba Te convea Te mató Te mira Te mira No hace nada Se va Y estás como Bueno What the fuck Se va a terminar Encontrando con el pelado Acá Inteligente Lo tiene en visión De donde está el Lee Sin No facechequea Juega con su jungla Utiliza el dragón Para cargar la tercer Q Siempre la jungla ahí Para tener la tercer Q Disponible Te puede habilitar A hacer combos Terribles Sobre todo Cuando le pegás Ahí va Si señor Destino sellado Y le tiran con de todo La onda de choque Más el flash Escapa la Oriana De la jugada De Jax Que lindo que está El nuevo Jax No sé si lo jugaron ya Pero Da placer visual Ah Quiero aprovecharte Y recomendarte Que te metas A nuestro server De Discord Que está abajo En la descripción De este video En donde estamos Haciendo sorteos De skins Rechetas Y si me querés Seguir en Instagram También Vamos a hacer Un sorteo De RP Muy seguramente Muy pronto Por ahí Así que si tenés ganas En el Discord También No te olvides De meterte Y allí Le mandamos También Bueno Estamos viendo El mundial Ya lo dije Pero lo vuelvo a repetir Con la duda Hey chocho Que tengo la posibilidad De hacer co-stream Un sueño Después de 10 años Hacé video de lolcito Te pegan bastante Le descuentan Bastante vida A Chobi Lo que decía Del combo De la tercer Q Es cuando El Jhonny Tiene cargada La tercer Q Se tira para adelante Con la E Te pega El knockup De la tercer Q Y la R Es inevitable No se puede O sea Literalmente Tu personaje No alcanza a reaccionar Ni aún flasheando No te va a permitir Porque estás Levantado Por el aire Y el knockup Es el único tipo De CC Que no se puede Limpiar En este juego A diferencia De todos los otros Como bueno No sé La supresión El fear El silence Lo que sea Levantamiento No se puede Solucionar Por eso Por eso Por eso los campeones Que tienen Levantamiento Muchas veces Los vas a ver Que son meta En el mundial Como Atrox Wukong Esas cosas que levantan Rinden una banda Porque en composiciones De todos que levantan Oh Rakan Alistar No es coincidencia Que esos campeones Sean fuertes La mecánica Del knockup Ya de por si Es fuerte Lo que me gusta De Jon Es eso De la E Para ganar Información Que es algo Que obviamente Yasuo no dispone De hecho A mi en lo personal Me parece Más difícil Jon Que Yasuo Pero esto Es una opinión Personal Yo soy un Diamanco Cuatro Asteroso Pero Lo siento Muy jodido Jon Como que tiene Un techo Bastante alto El champion Pero en ese sentido Es muy divertido De usar Bueno Chobi está marcando Que el Oriana No tiene flash Pide ayuda Solo No creo que lo pueda matar Por lo menos Mitad de vida Le puede descontar El tema es que La torreta Te castiga bastante Por eso Lo está haciendo Chobi Tiene que tener cuidado El Oriana También se puede dar vuelta Y pegarle bastante Hay que respetar Oriana es un power pick Últimamente Se está viendo muchísimo En el mundial El juego Como dije hace un rato Se trata de matar A los minions Tener más farm Tener un par de kills más Estás bien Llegás a tus ítems Siempre tenés más experiencia Siempre vas a ver Que estás más fuerte Que el rival Siempre vas a ver Que vas a poder hacer más Porque estás haciendo Las cosas mejor No muriéndote No entregando el orto No forzando de más No te volvés loco La Oriana quiere vaquear Dejalo que vaquea Amigo Que tenga que gastar el TP Que esté obligado Que me maché el TP A mi también Si yo me tiraba ahí Capaz que saltaba la rel Capaz que aparecía el DC No sé Calma Momentos Hay momentos Eh What? Ah 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 ¿Qué? ¿Que se le cayó A tres personas Al mismo tiempo Amigo? ¿Vos me estás diciendo Que en Corea Tienen los mismos problemas Que en Latinoamérica Azul? What the fuck? Bueno Te pegue la buena No lo podemos ver Pero le están dando Matraca Y el Chobi Que debe estar Tildeadísimo En este momento Imagina Imagina Está subiendo 2000 puntos de liga Rompiendo el récord De más LP Que ningún ser humano Que ningún ser humano Consiguió O sea Para dar Margen de referencia Canyon Llegó a tener 1800 puntos de liga Otros han llegado 1700 puntos de liga En este momento Preciso instante Que te estoy hablando Ahora En el server de Corea El que le sigue a Chobi Tiene 1716 puntos de liga Es una barbaridad Amigo Una barbaridad Bueno Se mandan Se mandan Nomás Si, si, si El Chobi El Alien El Rey El Heralda ¡Pum! Nada Tremendo Tremendo Que se te desconecte Y volver Como si nada Ya está Loco Soy Chobi No pasa nada O sea La única forma De frenarlo Es evidentemente Desconectándole la PC O el Internet Porque si no Al chaboncito No le ganás Evidentemente Bueno Giteó placas Muchas veces La ventaja La vas a sacar Con minions Y placas Si no con kills Te vas a dar cuenta Mata Kraken Finalmente Termina siendo La primer compra La build clásica Del Johnny Termina siendo Botas de Attack Speed Mata Kraken Obviamente Abusando de los Tres autoataques Potenciados Por el Mata Kraken Con La cadencia letal Hace que pegue Muy rápido Y muy rico Y muy fuerte Y la Oriana Se recuperó un poquito Después de la kill Que le sacó a Chobi Injustamente Obviamente Porque se quedó quieto Básicamente Mientras la torre La mataba Ahora te quiero ver Man Capaz que no se entiende El por qué Va para atrás Y para adelante En clics cortitos Rápidamente La gracia De la atrás Y adelante Es confundir Es confundir al rival Y no permitir Que sepa Tu movimiento No permitir Que entienda Ufa Bueno Hablando de movimiento Le dieron con de todo No permitir Que te puedan agarrar fácil O jugar siempre Fuera del rango De la ulti Oriana Pero justo ahí Los jugó un poquitito mal La Oriana Colapsó muy bien Con la rel Y ese es el problema De jugar Yone O Yasuo Son personajes Delicados Son personajes Que el CC Los afecta mucho Y literalmente Fíjate que lo explotaron Y Chobi estaba jugando Muy bien Pero se le cayó Internet Y ahora se picó todo Y está todo mal Ahora Y el Jax Que quiere hacerla Milagrosa Pero le tiran A la rel Igual no hay drama Vi un tag de LNG Por ahí Vi un tag de Bilibili También por ahí Tremendo Man Que partida Serán Puede ser Esta gente Está practicando Acá Que pega el Draven Pero No le da el daño Chobi Con la talilla Le meten con un caño Si te preguntás Por qué el back es dorado Es porque son Challenger Lo dijo Lo dijo No puede ser Maxi OQ Segunda E Última W Pero Lo siento Medio garchado Al Johnny Un toque Como que venía Con una ventaja enorme Y ahora Como que Está pinchando Un toque Vamos a ver Que saca De segundo ítem Quizá Espada del re arruinado Podrá ser Seguramente No estoy Familiarizado La verdad Que no juego Nunca Johnny Pero si Me es interesante Ver como juegan Los que saben No te voy a mentir Johnny también Tiene esto Que puede Ir acá rápido De la jungla Solito Sin necesidad De ayuda De nada Verdarás un poquito De vida Pero Seguís acumulando Experiencia Ahora si Te juntás Para la teamfight Que es lo lindo Que tiene este champion Teamfitear con este champion Es una maravilla Agarrar a 3 4 personas Con tu definitiva Es fantástico Se va para atrás Reconoce Que era malo El trade Sin embargo Lo lindo de Johnny Es que A pesar de que Te fuiste para atrás Puedes reiniciar Con tu ulti Vamos a ver Si se anima La buen que lo aplica Si señor Si tiran para adelante Por favor No lo pueden matar Por ahora La rel Que va descontada Y Choki Que está esperando Sigue esperando El momento Para tirarse Está bastante Descontado de vida Todavía Jugando con el equipo No desesperándose Y ahora Eliminando la amenaza De él Y si se complicó Se la aplicó Y agarró Dos personas Con el destino sellado Uy 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 La esperó bien Esperó La midió La midió La midió Gatilló Chao Pumba Trata de pasar la pared Con los rocosos Acá lo lindo De haber ganado la fight Es que podés venir Robar jungla Hacer objetivos Te sacás Rocosos Red Pucheas las waves Obligas a que la gente Venga acá A defender ¿Qué pasa cuando vos Puchas bot? Alguien va a tener Que ir a defender bot ¿Qué pasa en ese momento? Vos estás Backeando Comprando Y aprovechando Esa ventaja de tiempo Para ir a hacer Otro acampamento Otra oleada Otro objetivo De esa forma Siempre le estás ganando Al rival Es el famoso Tempo Que de tanto se habla Y que nadie lo entiende Que yo tampoco Porque juego como el orto Si Espada del rey arruinado Se va a hacer Ahora el oriente Estando en bot No tiene TP Chovy se puede abrir Para bot A defender al split O puede abrirse Para medio Para tratar de defender El heraldo Y contestar el heraldo Decisiones Decisiones Es el momento En el que Ninguno de los mid laners Tiene TP Y pasan a ser Solo laners Tipo top laners Que se van A splitear Se cagan a piñas Allá en el heraldo No lo podemos ver Porque Chovy Está totalmente Concentrado Loriana No quiere saber Nadie Nada con nadie Dale a Loriana Dale calor Si señor Le inicia Por favor Flash directamente No conecta Pero ahora No hace falta Porque A pesar de no meter Las habilidades John Te caga matando Igual amigo Hermoso Pobre Loriana Le van a ver Ese es el problema Y esto es lo que Generó Chovy En una jugada Hace un rato El tipo Pujo bot Loriana tuvo que venir A defender Sabía que iba a estar sola Sabía que iba a estar entregada Porque no iba a tener flash No iba a tener como zafar Chovy tiene demasiado gap closer Y un Oriana No se puede defender De un Yone Porque lo acabas de ver Facilito Kill sencilla Alguien va a tener que venir A defender Sigo sacando ventaja Y el problema De que alguien va a tener Que venir a defender Es que más de una persona Va a tener que venir A frenar a Chovy Y eso lo que le da A su equipo Es que su equipo Puede rugear el Nashor O rugear top O rugear medio Aprovechar el desbalance Que está generando Este chabón Tres personas Abrazando la botlane Esto es lo que te digo Chovy es prudente Entiende que acá No está ganando nada Si se muere Y pelea solo Así que decide irse Comprar coescudo Y tepea Hacia el Nashor Directamente Para rugearlo Calea el Nashor Pide ayuda No me parece una mala cal Está lejos Del equipo rival Tiene tepe la Oriana Disponible Pero lo que quieren acá Es forzar la respuesta Precipitada Del equipo azul Ignorar el Nashor Forzar una buena fight Y mandarle para adelante Descuentra la Oriana TP desesperado de Oriana Porque de nuevo Están rugeando el Nashor Clínicamente Tranquilo Estudiado Bien hecho Nashor terminado Vamos De nuevo aplicamos ¿Por qué no nos juntamos De una a medio? Porque lo que quiere Primero es curarse Empezamos por ahí Y segundo Es tener Bueno Francia Obviamente Segundo es Tener la posibilidad De aplicar presión En otra línea Lo que aliviaría La presión En la línea En donde está presionando En otro equipo Es decir Si Chovy Se va a top Alguien tiene que venir A defender Como la Gwen Entonces si la Gwen Está en top La Gwen no está en medio La Gwen no puede matar A tu carry Si tiene que estar Todo el día Con vos Percibiéndote Por dar un ejemplo Obviamente Chovy presiona acá Descuenta visión Sigue manteniendo Un farmeo Muy importante A pesar de Se le haya caído El internet Se recuperó bastante Y ya juega Re atrevido En contra del otro Le pega de gratis Ulti del Sin Se lo tiene que sacar De encima Excelente El destino sellado Lamentablemente No le alcanza el Dario Estuvo muy buena Esa AR La idea era ejecutarlo Con la E Cuando volviera Pero no El pelado sobrevivió Pero no pasa nada No pasa nada No importa si no matamos acá Porque Mientras el otro Vuelve a la base Todo herido Nosotros Sacamos ventaja Farmeando Presionamos más Sacamos más torres Sacamos más cosas Se hace literalmente Muy fácil La partida Cuando Seguís haciendo Las cosas bien Seguís farmeando bien Seguís presionando bien No te distraes Volviéndote loco Peleando Descuenta un poquito De vida Contra El Draven ¿Qué pega el Draven? Muchos jugadores Proban en esta Q Me parece más Un screen Bueno Acá lo matan A Choy 100% El arco escudo Le salva la vida Juega con el equipo Descuentan al primero No se desespera Y exterminio nomás Facilitito Facilón 2K LP Bueno Si te gustó el video No te olvides De poner me gusta Como siempre Mi nombre es Nico De La Bomba No te olvides Que estamos jugando El Mundial 5 AM Jueves, viernes, sábado Y domingo Choy va a jugar Creo que El sábado No me tiene No te olvides 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 ¡Gracias!